Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos bien, ya tenemos prendido nuestro sirio, cerrada la puerta, las pompis hasta atrás de la silla, la espalda recta, la cabeza hacia el frente, los hombros descansados hacia abajo, no cruzamos las manos, las piernas ni los pies. Y vamos a comenzar nuestras respiraciones con los ojos cerrados, inhalando despacio por la nariz, detenemos el aire y lo sacamos todo por la boca. Mientras respiramos así despacio, vamos bajando nuestro ritmo cardíaco. Y al mismo tiempo llenamos deliciosamente nuestros pulmones de oxígeno, apreciando el regalo grandísimo que es poder respirar. Una vez más, estamos aquí, dedicando unos minutos a la oración. Intentando hacer lo que Jesús nos enseñó. Parecía que la oración para Jesús era como un canal secreto que lo llevaba directo al Padre. La oración a Jesús en los evangelios lo lleva a encontrarse con la fuente del Padre, la fuente que riega toda su vida, sus gestos, sus palabras, sus milagros. La oración es un canal abierto entre Jesús y el Padre. Y por medio de este canal, el Padre guía a Jesús a cumplir su proyecto divino. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 21, nos dice que después de su bautismo, Jesús oró. Y fue entonces, orando, que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo. Así, Jesús nos enseña a abrir ese canal nosotros mismos para que podamos tener vida en abundancia. Con estos sencillos gestos, tu sirio, la puerta cerrada, el sentarte derecho, cerrar los ojos, con estos sencillos gestos corporales, le decimos al Padre que nos disponemos a orar y le pedimos a Jesús que nos lleve a ese misterioso canal por medio del cual el Padre puede regar nuestra vida. Se pueden abrir los cielos y bajar el Espíritu Santo a dirigir todo, a dirigir nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro trabajo, aún nuestras diversiones. No es suficiente ser hijos de Abraham, no es suficiente recibir el bautismo, es necesaria una acción de nuestra parte, una que atraiga la acción del Padre sobre nosotros, que atraiga la bienaventuranza, que atraiga el agrado de Dios. Y esto para poder sentirte plenamente vivo en tus circunstancias. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración vienen ciertamente de su modo de orar aprendido en la familia. Pero tienen su origen esencialmente en ser el Hijo amado de Dios, en su relación única con Dios Padre. Jesús conoce al Padre como ningún otro y conoce cómo atraerse la bienaventuranza del Padre. Es hermoso que tú y yo hayamos aprendido a orar en la familia, pero más importante aún es que aprendamos a orar desde nuestra condición de hijos de Dios. El Catecismo, en el número 541, dice que Jesús aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Aprendió a orar de su madre y de la tradición judía, pero que su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo eterno de Dios. Y que de esta humanidad santa es que dirige Jesús su oración filial perfecta. Esa fuente más secreta es la que tú y yo buscamos en la oración. Pero ¿dónde buscar? Mira, Jesús la busca y la encuentra en el desierto, en el huerto de los olivos, en el monte, en un lugar retirado, y en los momentos cruciales de su vida y en los cotidianos, se retira a orar. Recuerda, Él es el camino. Así nosotros tenemos que aprender a discernir los momentos en que debemos dejarlo todo e introducirnos en nuestra propia historia de salvación por medio de la oración. Escuchar, meditar, callar ante Dios es un arte. Pero es un arte que se aprende practicándolo con constancia. Es cierto que la oración es un don que se pide. Sin embargo, también debe ser acogido. Es decir, que es obra de Dios, pero exige nuestro compromiso, nuestra continuidad, nuestra constancia. Eduquémonos a una relación intensa con Dios, a tener una oración que no sea esporádica, sino constante, llena de confianza, capaz de iluminar nuestra vida. Y damosle al Maestro Jesús, que nos enseña a orar y que nos permita poder comunicar a las personas que nos rodean la alegría de la vida de sacramentos y de oración. Hoy, hagamos un par de minutos de silencio para decirle con el corazón a Jesús, Jesús, Maestro, enséñame a orar. Gracias. 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 Amén. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Doma, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.